Policía Nacional, levante las manos. Una tonelada de marihuana. Usted está siendo capturado por el delito de hurto. Gracias a la oportuna acción por parte de nuestras unidades de la seccional de investigación criminal, luego de registrado un hurto a un vehículo que quedó registrado en una cámara de seguridad por el sector de Guatapé, donde una persona rompe el vidrio de un vehículo y extrae una maleta. Maleta donde desafortunadamente se fue mía. Tal vez el delincuente nunca pensó que ahí había un animalito. Tal vez pensó en apoderarse de las cosas materiales que habían en este lugar. Pero sin quererlo, se hurtó este hermoso animal que fue llevado hasta el sector del barrio Santa Fe, lugar a donde llegaron nuestros investigadores luego de ese seguimiento que le hicieron a través de las cámaras de seguridad, a través de las versiones que se recibieron. Fue muy importante los comunicados que salieron en las redes sociales, donde la gente también aportó información. Y fue así como se logró ubicar a Mía en el sector del barrio Santa Fe, donde luego de la presión de las unidades, un habitante de calle va y le entrega a nuestros hombres la maleta que contenía en su interior aquí a Mía, que en este momento pues la vamos a entregar a su dueña, a la mujer que la crió, que la quiere, porque estos animalitos se quieren. Entonces, señora Angélica, le devuelvo a Mía que está desesperada por usted. Véanla. Muchas gracias. Señora Angélica, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fueron los hechos? Buenas tardes. En el día de ayer realmente me dirigí a un supermercado, ahí en la comuna del 8 del barrio Guatapé. Realmente fue en un momentico que ya iba para mi vivienda y dije me hacen falta dos bolsas de leche. Y paro un momentico, mientras que me bajé y fui por las dos bolsas de leche, me bajé, ya cuando llegué al carro ya no me encontraba la perrita que yo la había dejado. Afortunadamente, y tengo que agradecer la diligencia que ustedes tuvieron con este proceso, a la comunidad porque de todas maneras las personas de este sector se angustiaron, se preocuparon porque pues no era justo que esto estuviera pasando. Los mismos comerciantes me facilitaron con las cámaras que se tenían a poder hacer el recuento desde que yo pasé y siempre que pasaba había una moto que me seguía. Esa moto hace rato tal vez me venía siguiendo, yo no la identifiqué y en el momento que yo me bajé no pasaron ni cinco minutos, yo me bajo del carro y el señor ya me había roto el vidrio del carro y me había sacado pues una pertenencia y aquí estaba ella. ¿A usted la llamaron para exigir algún tipo de dinero con los del canino? No, no me llamaron, no me llamaron, pues realmente esto fue muy rápido, muy rápido por las redes sociales se compartió bastante información, por los medios de comunicación y yo lo que sí tomé la decisión es de poner el denuncio porque dejar esto sin poderlo comunicar, sin que la gente se conozca, sin que uno pueda decir, oiga me quedo con esto y ya no voy a hacer nada, no, no es justo, no podemos permitir que este tipo de situaciones y a nosotras de mujeres nos sigan vulnerando, nos sigan pisoteando, nos sigan asaltando, nos sigan robando, esto no puede permitir, esto no puede seguir pasando. Coronel, muchas gracias, me devolvió parte de la vida. Ella lleva ocho años con nosotros, ella desafortunadamente, porque hay personas que seguramente no le tienen el mismo amor a los animales, pero ella para mí sí es como si fuera otra hija, ella hace parte de mi familia, ella hace ocho años como la pueden ver, ella no es sino solo amor, ternura, ella no da sino confianza, ella no inspira sino amor, es demasiado temerosa, entonces la verdad fue una noche muy larga para nosotros en la casa de pensar cómo estaba ella. Muchas gracias, coronel, a usted y a todo su equipo. Y no quería recibir alimento hasta que viva su mamá. Sí, la verdad es que es demasiado consentida y pues obviamente es la forma en que ellos expresan también sus nervios, el no sentirse con sus amos, con su familia, pues reaccionan de esta manera.